¡Suscríbete! ¿Tocar qué? Usted... ¿Usted hace algún calentamiento, hace algún preámbulo para subirse al atario? No hermano, yo creo en el rock. Yo llego, hablo con las nenitas un rato y me monto a tocar y ya. ¿Así? ¿Breve? Breve hermano. Ah bueno, listo, gracias. Hola amigos, les habla Camilo Bautista, baterista de la agrupación de metal sinfónico Energía. Música Músico de sesión de algunos artistas, pues algunos reconocidos, algunos no. Hoy quisiera hacer un aporte, ya que desde hace algunos años he venido combinando la actividad física y el entrenamiento en gimnasio con la parte musical. Considero que la música necesita la misma exigencia que un deportista, ya que se necesita resistencia, se necesita un previo calentamiento, se necesitan pausas activas. Hay que tener cuidado con los ligamentos, con los tendones, hay que prevenir la tendinitis, sobre todo porque en un músico es algo muy frecuente y muy doloroso. Pues todo este, el trasegar que tuve en la parte deportiva, la he venido implementando en el backstage de mis conciertos. Incluso en mi trabajo, cuando tengo que tocar durante cuatro o cinco horas, también necesito hacer previos estiramientos, ya que pues yo toco instrumentos de membrana, pero también sobre superficies de caucho. Y esto lo que hace es ocasionar un fuerte dolor en esta parte. ¿Por qué? Por el movimiento repetitivo de la muñeca. Y porque el caucho de las baterías electrónicas no ofrecen como ese mismo rebote y es por la misma duración de tiempo que uno está interpretando el instrumento. En primera instancia, para hacer la rutina de calentamiento y estiramiento, yo utilizo los estiramientos correspondientes a las manos, los antebrazos, los hombros, la espalda, el pecho, los tobillos y una parte de la zona de los glúteos, los abductores y los abductores. Entonces, lo que corresponde a la mano, voy a estirar el brazo, llevando el dorso de la mano, lo que más pueda, hacia mi pecho, de esta manera. Por cada mano, este estiramiento lo hago durante 15 segundos, alternando una mano y luego la otra. Luego le doy la mano con la palma hacia afuera, los dedos tienen que estar completamente estirados. Estiro el brazo y estos dos ejercicios, usualmente yo los realizo apoyándome en una pared, de esta manera. Igualmente son 15 segundos por mano. Posteriormente, voy a estirar la zona de los tríceps y de los hombros. Estiro el brazo y lo junto hacia el otro hombro. Apoyo con la otra mano la zona de los tríceps, de tal manera que yo sienta el estiramiento en la parte de arriba de los hombros. De cierta manera, este ejercicio también me ayuda a distensionar un poco la zona de la espalda, en la parte del músculo que está justo debajo de la axila. De igual manera, la duración de este ejercicio tiene que ser de 15 o 20 segundos por brazo. Seguimos con un estiramiento que va a servir para el pecho, un poco de la parte del hombro. Y es que sencillamente uno levanta el brazo, lo lleva lo que más pueda a la parte de la espalda, hacia la parte de atrás. Y con el otro brazo vamos a asistir tomando el codo y empujándolo hacia la parte de atrás. Igualmente por 20 segundos. Ahora, un ejercicio que funciona mucho para la zona del pecho es que se juntan las manos, se juntan las palmas de las manos en la parte de adelante, se llevan hacia abajo y los hombros van hacia atrás, lo que más se pueda. Haciendo un poco de resistencia desde la ubicación de las manos y esto va a permitirnos estirar esta parte. De la misma manera, para contrarrestar este ejercicio, voy a cruzar los dedos en la parte de atrás, los llevo para atrás, cruzo los dedos y lo que hago es estirar los brazos y jalar los hombros hacia atrás, lo que más pueda. Ahora, la parte de los tobillos es muy similar al ejercicio que hacemos con calistenia para trabajar el gemelo. Voy a levantar los talones, otro ejercicio que va a ayudar para los tobillos es girar, levantar el talón, un talón a la vez y hacer varios giros en un sentido y en el otro. Cambiamos de pie. Para la zona de la pierna, de la parte superior de las piernas, vamos a hacer el ejercicio de estiramiento normal que conocemos todos y es que sencillamente estamos de pie. Si no contamos con el equilibrio suficiente, nos vamos a apoyar de alguna pared o alguna silla que no nos vaya a ocasionar una caída. Levantamos el pie, tomamos el empeine, la parte de atrás con la mano y empujamos la pierna lo que más se pueda hacia atrás. Por 20 segundos, cambiamos de pierna, hacemos lo mismo. Y por último, el ejercicio que quizás sea un poco más exigente porque involucra los lumbares, pero va a hacer un estiramiento de la zona de los glúteos. Ponemos el tobillo justo encima, un poco como dos dedos, más o menos dos dedos arriba de la rodilla, como si nos fuésemos a sentar con la pierna cruzada, solo que no estamos sentados. Y en esa posición, pues hay que tener mucho cuidado con el equilibrio. Quienes gozan de una buena elasticidad, tanto en las piernas como en la espalda, pues van a poder llegar a tocar el piso. Quienes no, pues sencillamente pueden hacerlo hasta donde puedan bajar, cuidando la lesión de la espalda, un espasmo lumbar en la zona central de la espalda. Esto lo vamos a hacer por 15, 20 segundos también, lo que más podamos resistir, y cambiamos de pierna. Bueno amigos, espero este tutorial sea de ayuda porque conozco muchos bateristas, muchos percusionistas, en general muchos músicos que llegan a la zona del evento y no tienen la delicadeza de hacer su calentamiento previo. Son eventos de más de tres horas, conozco muchos músicos que han tenido que hasta hacerse operar por el tema del túnel carpeano, tendinitis en los antebrazos para los bateristas. Los bientistas tienen que ejercitar la zona facial, la zona de su aparato fonador, los cantantes tienen que calentar las cuerdas vocales. Entonces, espero que esto les sirva y que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.